Y estudiando la carrera, conocí una muchacha que se llamaba Selene, y yo estaba enamorado de ella, pero en exceso. Y no fuimos novios, nomás porque ella no quiso. No me dio su corazón ni su cuerpo, pero me dio su amistad. Es el regalo más pendejo que te puede dar a una mujer. Y yo era su secretaria porque cuando se peleaba con el novio, este güey le hablaba y ella me decía, dile que no hay que hablar conmigo. Este güey le hablaba y yo contestaba, ¿no? ¿Qué onda, carnal? Habla Franco. Oye, pues que aquella está cagada contigo, no hay que hablar contigo. Me decía, está bien, mira, dile, por favor, que la extraño, que la extraño como el sol a la mañana y que no paso un día sin pensar en lo estúpido e idiota que he sido para dejarla ir así de mis manos. Y yo, ok. Y yo, dice este güey, que es un estúpido y un idiota. Y que te extraña. Y Selene, ¿verdad? Dile, por favor. Que, o sea, yo también lo extraño un chingo, pero ahorita necesito saber qué anda conmigo. O sea, ¿quién sabe quién es Selene, qué quiere Selene y a dónde va Selene? Bueno. Pero del que lo amo. Yo, ok. Oye, carnal, dice que vas y chingas a tu madre. Que la dejes en paz, pinche pito chico, y le colgaba. Pero luego está Selene y lo perdonaba. Se reconciliaban. Y este güey va por ahí a la escuela, yo todo incómodo con el vato. Oli. Le hice una canción a ella y a su novio. Una canción que se llama Él y yo, a ver qué les parece. Tu novio es el clásico puñetas, que se pone unas calcetas con zapatos de vestir. El típico ser no evolucionado. Neandertal acelerado, de esos que me hacían bulín. Tu novio es una excelente atleta, que juega sin camiseta y casi siempre mete gol. Y yo que no puedo irme a la tienda, o subir una escalera sin usar salbutamol. Tu novio usa palabras como Aiga. Súbete pa' arriba y fuiste ssssssssss. Masacrando el español. Y yo que tengo un léxico avanzado. Siempre ando tartamudeando. Si quiero hablarte de amor. A tu novio le encanta la parranda. Brindar con música banda. Y ver los reality shows. Y aún así te tiene enamorada. Y yo no puedo hacer nada pa' salir de la friendzone. Se toma la cerveza de dos tragos, eructa como espartano, mientras pide su refil. Tu novio tiene más de mil defectos, pero aún con todo y eso, él te tiene a ti. Se toma fotos levantando presas y se depila las cejas. Para verse algo mejor. Tiene intelecto abajo del promedio. Y aunque no le tengo miedo, no le cuentes por favor. Si tú decides entre él y yo que con él estás mejor, entonces me voy en paz. Si lo prefieres que Dios te bendiga. Si te engaña con tu amiga, te mereces eso y más. Y más no vengas quejándote conmigo. Yo no quiero ser tu amigo, ni tu hombro para llorar. Si por otra más buena un día te deja. Qué bueno por pendeja. No busques a quien culpar. Pues como dice tu novio, tú lo escogiste.